¡Ahí lo tenés! ¿Qué te parece? No sé, no sé. Si este tipo es capaz de decir una frase más o menos bien, es El Rey. La película El Rey fue mi primera película. Te diría que lo que van a ver de La Película del Rey es casi un making of de lo que me pasó a mí cuando la filmé, ¿no es cierto? Fue una filmación tan accidentada como la que testimonia la historia de La Película del Rey. ¿Qué pasa? ¡Me estoy filmando! ¡Vamos, vamos! No sé, un caballo se empacó. No sé. Estamos tratando de arrancarlo ahora. ¡Arturo! ¡A mí! Toma, dale, toma. Toma, agarra. A ver. Hola. Me juraron y me rejuraron que los caballos podían mover la carreta. En cierto momento llamo al guionista de mi película, Jorge Goldenberg, le digo que se venga al rodaje porque estaban pasando cosas que excedían totalmente cualquiera de las que las podíamos imaginar escribiéndola en Buenos Aires. Era un proyecto ambicioso, o sea, que evidentemente me superaba, lo producía yo directamente. O sea, yo ahora fui el productor y fui el director. Pero estaba hablando al mismo tiempo de mí, de mis pasiones, de las pasiones de la gente que yo conocía. En ese sentido fue un poco más fácil. Y la película tuvo un suceso inesperado, o sea, un suceso de crítica al menos. Ganó el festival de Venecia, ganó varios premios internacionales. Escúchenme bien. Yo voy a seguir. Yo voy a terminar esto como sea. No voy a garantizar nada a nadie. Ni siquiera que estemos haciendo algo bueno. Pero la voy a seguir a muerte. Hay muchos modos de aguantarse la vida y este es el mío. Y tampoco sé si es el mejor. ¿Cómo elegí a los actores de la película del Rey? Creo que alguien me propuso a Julio Chávez, me pareció bien, a Ulises lo conocía. Elegí a los actores como elegí también a los no actores de mis siguientes películas. Por intuición, porque me parece que está bien. No me explico por qué, pero me parece que está bien.